La comunidad del barrio El Salvador, en apartado, y el cuerpo de bomberos del municipio salvaron la vida de un hombre que quedó atrapado en un alcantarillado mientras realizaba labores de mantenimiento. El incidente ocurrió cuando el trabajador realizaba una excavación de varios metros. De forma repentina, una pared de tierra se derrumbó y lo cubrió por completo. Al percatarse de lo sucedido, la comunidad se acercó al lugar del incidente con herramientas para rescatar a este trabajador. Al mismo tiempo, avisó al cuerpo de bomberos de apartado que acudió al lugar y con equipos especializados ayudó a sacar con vida al hombre atrapado.